Móni Vidente Arranca la semana con toda la actitud acompañada de los horóscopos de Móni Vidente, la astróloga más famosa de México. Como cada lunes, Móni Vidente reveló el destino semanal de los 12 astros en el amor, el dinero y la salud, Aries tendrás un fin de mes para cerrar proyectos, eso sí, solo analiza bien todo lo que te ofrecen en tu trabajo y toma la mejor propuesta. No te enojes sin razón, recuerda que a veces tu impulso de controlar hace que seas intolerante, pues lo ideal es que seas mucho más paciente, sobre todo con las personas que te quieren, semana de mucha suerte en todo lo relacionado con el amor, por fin te llega la persona ideal para convivir en pareja, pero debes tener en mente no entregarte tan rápido. Tu mejor día será el 28 de agosto, porque llegará una oferta de trabajo. Tus números de la suerte son 02, 13 y 29. Tauro te busca un amigo del pasado para pedirte una recomendación laboral, toma en cuenta las intenciones que tenga para eso, pues tal vez se trate de una trampa. Ten cuidado en el trabajo, pues a finales de este mes habrá despidos o reajuste de persona y trata de estar preparado por cualquier cambio inesperado. Te busca un amor de afuera y te hablará de quedarse contigo, podría ser del signo Virgo o Sagitario, ya no te enojes sin razón, porque eso hace que las personas que sí te quieren se retiren de tu lado. Tu mejor día será el 29 de agosto y vendrá a ti un dinero extra, tendrás suerte en los juegos de azar con los números 12, 44 y 67. Géminis resuelves muchos pendientes familiares o problemas legales. Recuerda que tu signo siempre será el que dirija todo en la vida de los demás, principalmente en su familia. Enfrentarás días de mucho trabajo o auditorías. Trata de tener en orden toda tu papel e guía para que no tengas ningún problema, eres el mejor amigo de tus exparejas. Sin embargo, trata de cerrar círculos para que puedes avanzar en todo lo relacionado con amores nuevos. Embarazo en puerta y será de sorpresa para los Géminis que están casados. Tu mejor día es este 27 de agosto, pues tendrás un nuevo proyecto de trabajo. Tus números de la suerte son 33, 08 y 21. Cáncer terminas en mes de agosto con mucha intensidad en todo lo que realizas y más en lo laboral, recuerda darle continuidad a tu proyecto personal. En el trabajo habrá cambios muy positivos para ti, pues pronto llegará un aumento de sueldo, así que no te desanimes y habla con tus jefes para que tengan en consideración. Cuidado con tu dinero, recuerda que tu signo es el más despilfarrador, por eso trata de administrarte más para tener un buen cierre de mes. Te busca un amor del pasado para hablar de volver, trata de darte otra oportunidad y no ser tan rencoroso. Tu mejor día será el 28 de agosto y pasará algo mágico. Tus números de la suerte son 34, 60 y 99. Leo días para dejar de pensar, sino actuar en todo lo relacionado con el trabajo o proyectos. Recuerda que tu signo es líder laboral, así que trata de hacer una junta para crear un nuevo futuro para ti. Ya es tiempo de poner los pies en la tierra y realizar todos esos objetivos que tienes en la mente. Cuidado con los dolores de espalda o cuello, es por tanta tensión nerviosa o corajes guardados. Tu mejor día será el 29 de agosto, pues tendrás la oportunidad de tener juntas con personas muy importantes o cerrar negocios que serán muy prósperos. Tus números de la suerte son 09, 21 y 45. Virgo recuerda que entras en tu etapa de cumpleaños y eso hace que tu energía positiva crezca más, así que prende una veladora blanca el día de tu cumpleaños para pedir lo que tanto deseas. Evita platicar tanto tus planes para que no te lo salen con las malas vibras de personas malintencionadas. Sigue con el ejercicio y la dieta, no los dejes. En el amor a veces piensas en volver con tu expareja y es normal, pero debes tener en cuenta que para atrás, ni para agarrar impulso, así que cierra círculos y conoce personas nuevas. El 28 de agosto será tu mejor día, pues tendrás un golpe suerte con los números 32, 10 y 99. Cuidado con los chismes, no platiques tus asuntos personales. Libra semana de mucho ánimo para salir adelante en todo lo que te propongas y establece un plan de trabajo para visualizar un mejor futuro. Necesitas dejar tu carácter tan fuerte para no sentirte mal después de una discusión con tu pareja o familia. Busca un amor del pasado para volver. Recuerda que a tu signo no le gusta estar solo, así que date la oportunidad de escuchar. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto, pues te hablan de otro trabajo o tus jefes para darte una compensación económica. Tus números de la suerte son 05, 44 y 21. Escorpión semana para hacer propuestas laborales para que todo funcione mejor. Recuerda que tu signo es muy creativo y siempre está creciendo profesionalmente. En el amor será una semana para conocer a personas muy afines a ti, tu signo es el más sexual, así que trata de encontrar a alguien de Aries o Leo, que son muy compatibles contigo. Tu mejor día será el 29 de agosto, porque tendrás una sorpresa económica. Recuerda ser más discreto en tu vida privada para no tener problemas de chismes en tu trabajo. Te busca tu expareja. Trata de hablar y analizar lo que pasó y saber si te conviene volver. Tus números de la suerte son 42, 11 y 08. Sagitario esta semana será óptima para reinventarte por completo y tener toda la buena actitud para salir adelante de todas las dificultades. Recuerda que a tu signo lo domina el bienestar económico y siempre lo está buscando. Así es que es tiempo de hacer un patrimonio en tu vida como un carro o una casa. Sigues con esa buena racha de juegos de azar con los números 21, 33 o 56. Eso sí, solo trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Tu mejor día será el 29 de agosto. Los agitarios que están casados o en pareja seguirán muy estables. Por su parte, los solteros tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines y serán de Leo Aries. Capricornio semana para reflexionar muchas cosas en tu vida, pues te verás envuelto en un problema personal que no sabes cómo resolver. Solo sé sincero y verás que todo regresa a la normalidad. Recuerda que tu signo vive de emociones, así que date ánimo para hacer cosas diferentes y ser feliz, pues somos lo que pensamos. No vale la pena tener tristezas. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto, porque te llegará una propuesta de trabajo. Te buscan amores nuevos y serán de Tauro o Géminis. Tus números de la suerte son 30, 21 y 09. Acuario semana llena de buenas noticias a tu alrededor, pues tu signo siempre se desarrolla mejor cuando tienes estabilidad emocional. Tus jefes te darán un reconocimiento por tu gran desempeño profesional y dedicación a tu trabajo. Todo esfuerzo tiene recompensa. Tendrás un golpe de suerte el 29 de agosto, porque llegará una nueva oportunidad de trabajo. Tus números de la suerte, 21, 04 y 15. Ya no seas tan tímido, es tiempo de decirle a esa persona que la amas. Y si viene un cambio muy significativo en tu vida, trata de estar con tu mente muy positiva para que recibas todas las buenas noticias. Sabrás del embarazo de un ser querido o cercano. Tendrás la oportunidad de exponer tus ideas o propuestas de trabajo en tu oficina. Tu mejor día será el 29 de agosto, porque los astros se pondrán a tu favor y la fortuna te llegará. Así que enciende una veladora amarilla y pide lo que necesites. Tus números de la suerte son 34, 21 y 77. Con información de Money Vidente y Publimetro Foto de Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook.